arranco explicando por qué estoy otra vez en la casa hermosa del círculo rojo en definitiva en un ratito comienza luego de mi vida me convocó gustavo quinteiro me equivoqué de horario llegué casi que una hora y media antes y recurriendo siempre a la generosidad del amigo vikingo le dije che y te jodes y aprovecho estos 10 15 minutos y por supuesto malentendido para grabar el vídeo me dijo por supuesto que sí así que una vez más acá en el círculo rojo para hablar de sensaciones muy encontradas después el empate contra banfield yo tengo la verdad amargura y cierta preocupación fundamentalmente por lo que fue el funcionamiento del equipo más allá de los dos puntos que quedan en el camino en el sur y que siento huracán puede llegar a lamentar con el tiempo como tantos otros en lo que va de la temporada un 2024 de irregularidad sobre todo en la copa de la liga profesional más allá de lo que decía yo la semana pasada en la que reconocía después del triunfo contra defensa y justicia el mérito de cudelka de haber convertido al equipo en competitivo algo que le escuchaba recién mientras venía para acá en la conferencia de prensa que no había podido presenciar por una cuestión laboral yo estaba en zona mixta ayer en el florencio sola esperando la salida de los jugadores y no pude ser parte de la conferencia del entrenador donde me quedaron pendientes tal vez algunas respuestas y explicaciones fundamentalmente a lo que decíamos en la transmisión en habla huracán respecto a las no modificaciones fundamentalmente cuando el partido el trámite ya indicaba que huracán empezaba a mermar en el rendimiento que van fiel meramente por la actitud y el ímpetu de en condición de local rescatar algo fue empujándolo un poquito más a huracán y forzando algunos errores que llevaron a que prácticamente en el complemento no generara peligro no gravitó más anti que cuando está bien disimula algunas carencias como pasó en el primer tiempo como pasó contra defensa y justicia y entrelazo los dos partidos de manera sistemática porque para mí esa victoria tampoco fue maravillosa la actuación de huracán pero sí me invitaba a pensar que podía ser al menos el piso en el rendimiento de un equipo que insisto con Kudelka empezó a ser competitivo de esto habló Kudelka habló un equipo solidario de la competitividad pero me faltó justamente esa explicación de por qué no haber ajustado más allá de las modificaciones tácticas tres dibujos tácticos empleó el 4-3-3 que ya viene eligiendo para iniciar los partidos con Fertoli como interno con Alarcón también y Echeverría por supuesto como contención y después cuando quiso corregir lo liberó un poquito más a Fertoli después lo mandó a banda izquierda y cambió de perfil a Cabral llevándolo a la derecha y adelantando a más anti no mejoró más allá de un pasaje de cinco minutos en los huracán por lo menos tuvo dos o tres tiros de esquina consecutivos el cabezazo de Tobio imperfecto por cierto creo que falla en el cálculo y busca asistir a un compañero que no llegaba por eso discutíamos también después con los amigos en la cena que para mí no había sido una búsqueda de Tobio que no era una pelota de ensayada sino que simplemente quiso buscar alguna cabeza que pudiera llegar a la carrera cosa que no pasó de todas formas y creo como dijo Kudelka y también señaló Trapito Vega esta mañana en HDH cuando pudimos hablar con él una extensa entrevista que los invito también a repasar en habla huracán esto de la sumatoria de puntos de movida es importante obviamente para la confianza cuatro puntos sobre seis de movida en el inicio de un torneo nunca es para menospreciar pero si empieza a generar ciertas señales advertencias no quiero decir alarma no quiero decir alerta si advertencias en cuanto al rendimiento y al funcionamiento del equipo y también según interpreto lo que considera Kudelka tiene el banco de suplentes ya vienen sucediendo los últimos compromisos incluso contra el Atlético Tucumán en la última fecha de la copa liga profesional un partido liquidado por cuatro goles en el huracán estaba holgado y que después habló de que no realizaba las modificaciones para darle confianza a los titulares que en definitiva iban a tener un receso en este caso se guarda una ventana de cambios cuando el rival además queda con un hombre menos y daba la sensación de que por lo menos para ir a buscarlo con lo que se podía tener en un partido esquivo desde lo colectivo garate o pérez tal vez alfonso distintas alternativas no no sé si haría tanto hincapié en qué jugador debió haber ingresado para que huracán pueda sumar los tres puntos sino que a mí me llamó la atención eso que se guarde una ventana de cambios que la modificación inmediata después del gol del empate sea el ingreso de fattori por fertoli tal vez un cambio que podría haberse realizado antes para equilibrar y contrariamente a lo que expuso en conferencia cudelka que tiene que ver con haber advertido como cualquiera y analizado que estaba huracán sufriendo por las bandas no justo ahí porque tiene que ver con su estilo cosa que respeto totalmente pero me parece que en todo caso tal vez lo que hubiera sido beneficioso era refrescar piernas entendiendo la dinámica y lo vertiginoso que venía haciendo el partido que evidentemente no tuvo la claridad fuerte en el complemento para poder darle ese descanso que cabral estaba impreciso que nacho puseto tuvo un mal partido y puede pasar y así todo para mí nacho es la salvedad y es la excepción donde incluso en un mal partido si está bien desde lo físico yo lo dejo siempre porque puede pasar que en un instante de inspiración que en una jugada que tenga los espacios propicios como pasó te clave ese remate en el travesaño que si era 10 centímetros más abajo era gol y tal vez hablábamos de otra cosa yo de todas formas hubiera exhibido mi preocupación en cuanto al rendimiento como también dijo cudelka que hubiera pasado porque manifestó esa situación hipotética en caso de que huracán hubiera ganado y por otro lado también hizo expulsar a maciel para mí no era doble manifestación no era siquiera falta y tiene que ver con la jerarquía el peso específico de un jugador que trasciende la media nacho es un jugador que trasciende la media y que huracán muchas veces apoya en él como se puede apoyar en más anti y eso la jerarquía individual te lleva a disimular algunas falencias no me gustó el partido de alarcón creo que huracán lo viene extrañando ya hace varios encuentros y habrá que ver también si tal vez internamente en él en echeverría en galíndez empieza a pesar cada vez más el hecho de que se aproxime la copa américa los compromisos las circunstancias con el desgaste físico los viajes y demás cosa que por supuesto tendrá que empezar ya a manejar imagino el cuerpo técnico en el día a día los compañeros también porque huracán lo necesita pleno huracán necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible en estas cinco fechas y además el agregado de copa argentina antes del receso pero ya tengo también además un dato importante respecto a la sede de la copa argentina lo voy a agregar porque acaba de oficializarse cuando se juega el cruce por 16 sábados por un lugar en los octavos de final de la copa argentina contra platense que será el 8 de junio sábado 8 de junio en parate por fecha fifa así que ya ahí si alguno de estos futbolistas previo a la copa américa es convocado para los amistosos se lo perderían el cruce con platense y lo que me dicen es que a previde da el visto bueno para que se juegue en la provincia de buenos aires hay que descartar la plata porque ese día tocan los fundamentalistas del aire acondicionado en el estadio único de la plata a previde pretende quilmes la organización se inclina por por la nus por el momento no hay acuerdo pero pica en punta justamente la fortaleza granate para albergar huracán platense lo cual por supuesto sería una muy buena noticia con el antecedente reciente de haber jugado en san juan justamente ante platense por copa de la liga apartado en cuanto a lo futbolístico creo que no es para tampoco dramatizar ni sobrecargar de depresión y expectativas porque es un equipo que está viendo para que está y acá coincido también con kudelka que fue bastante cauteloso ante esta consulta en conferencia de prensa más allá de hablar de la ilusión del sueño innegable que tiene todos que tenemos todos pero quiero decir que los 28 equipos de la liga sueñan con ser protagonistas sueñan con acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales y después es el recorrido lo que te va justificando o no esa expectativa y esa ambición me parece que huracán con cuatro puntos sobre seis no tiene una sumatoria de puntos para desestimar si está en el debe el rendimiento si contra instituto el próximo domingo habrá una exigencia y una prueba que tiene que ver justamente con ese sentido porque después de la victoria contra defensa y justicia decía kudelka siendo prematuro que debía catapultar al equipo hacia otra conquista hacia otro triunfo acá dio un paso en falso porque me parece que se le escapa justamente se le escurren tres puntos que hubieran sido inmerecidos porque para mí huracán no tiene siquiera un buen primer tiempo en la generalidad si algún tramo en el que tuvo circulación donde van aflorando la capacidad técnica que tienen muchos jugadores no solamente de mitad de cancha hacia adelante sino que también el propio carrizo te marca una salida clara y bañez estuvo certero con pelota pero no te alcanza hay momentos en los que me parece que huracán tiene que ser un poco más pragmático si bien tiene con qué jugar y ser superior a gran parte de los equipos de la liga profesional de a ratos tiene que saber convertirse ser camaleónico en cierto punto y ser más aguerrido más batallador para poder aferrarse y defender si no puede lucirse si no puede dominar si no puede liquidar un partido en el que ha conseguido una ventaja de manera casi que azarosa como pasó con el gol de fértil y después una serie de rebotes tiene que sacar otro ímpetu para poder tener desde esa intensidad desde esa agarra desde esa mentalidad y agresividad futbolística vemencia táctica dijo en algún momento Kudelka la capacidad para sumar los puntos necesarios huracán tiene que recuperar el terreno que relegó en gran parte de la copa de la liga después de no haber sido competitivo y haberse quedado eliminado de manera prematura ya sabemos ya analizamos demasiado lo que fue el paso sobre todo de Facundo Saba como técnico de huracán pero para eso tenés que recomponer lo que no conseguiste antes y eso eleva el grado de exigencia creo que ahí es donde radica también el principal desafío uno de los principales desafíos que vengo diciendo los primeros cinco partidos competir al máximo hasta acá me da la sensación de que está en un híbrido por eso pongo también tantas fichas en lo que es el compromiso del domingo para terminar de medir esta primera parte por lo menos que no marcará en gran medida lo que tiene que ver con el desarrollo de la liga profesional porque faltará bastante habrá un receso habrá un mercado de pases hay elecciones de por medio pero si por lo pronto puede llegar a servir para empezar a justificar o no la ilusión la expectativa de un huracán cada vez más competitivo y que pueda ser protagonista como propone como manifiesta cudelka de esta liga profesional